Música Mi nombre es Juan Ramón García Vela, soy el SAID Coordinator de Ascensa España para la zona suroeste y bueno, voy a comentar lo que significa la palabra Blexia. Blexia es una marca de Ascensa que engloba todos los productos de biocontrol. ¿Por qué esta nueva situación o este nuevo encaje? Evidentemente, Europa nos está marcando estratégicamente unos planes, que resumidamente son dos, el Factor 4 y el Green Dye, que nos ha obligado o nos está permitiendo adaptarnos al futuro. Todos estos productos de biocontrol están perfectamente adaptados al medio ambiente, totalmente sostenibles y son para, evidentemente, las soluciones del futuro. La idea es que nosotros demos el primer paso para adelantarnos a todas estas nuevas condiciones que nos va a exigir el mercado. Blexia, marca de Ascensa, incluye productos de biocontrol que combinan tanto productos fidosanitarios como sustancias básicas, haciendo un paquete muy diferenciador dentro de la oferta del sector. Dentro del catálogo de biocontrol de Blexia, podemos destacar Prevan Plus. Es un aceite de naranja que es muy diferenciador el resto de catálogos de la compañía. Es un producto que tiene más de aproximadamente 90 registros, sin límite de residuos y aún muchas cosas por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!